Y que soy de la tambora, pelado Decían que cargaba el diablo, mentiras no traía nada Lo que traía iba en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Juan Marta era un aguerrido, y temido del gobierno Los rurales le temían, como si fuera veneno Su madrecita lloraba, lloraba y se lo decía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcan nada Que llegando aquel cerrito, yo me río de la cordada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Que de cien, digas que debo, con una la voy pagando Esta noche con la luna, y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta Que de cien, digas que debo, con una la voy pagando Gracias por ver el video ¡Gracias!